Venimos de un eclipse de luna llena que se dio el 26 de mayo que tiene más que nada que ver con nuestra parte emocional nuestra parte inconsciente y seguramente se nos ha movilizado bastante tiene que ver con las emociones intensas sí y vamos hacia el eclipse de sol que es en el signo de géminis que va a ser el 10 de junio el eclipse de sol más que nada tiene que ver con nuestra parte consciente con nuestra parte vital con nuestra parte masculina seguramente vamos a tener una necesidad de purga una necesidad de cambio en un aspecto de nuestra vida mercurio es el planeta de la comunicación y cuando está retrogradando tiene que ver con nuestra mente está más lenta por ahí necesita hacer una instrucción antes de hablar también tiene que ver con un reseteo un reseteo mental antes de hacer un cambio pensar varias veces si eso tiene que ver con una necesidad realmente o desde un deseo o desde una impulsividad esta temporada de eclipses va desde el 11 de mayo a la primera semana de julio así que en este tiempo vamos a estar viendo ciertos cambios los cambios pueden ser desde una una mudanza desde un cambio de trabajo desde unas por ahí una relación que se termina que lleva muchos años son cambios necesarios para nuestra evolución que tienen que ver con personas que se van que ya cumplieron un propósito personas a situaciones que ya cumplieron un propósito en nuestra vida cuáles son los consejos conectar y honrar las emociones por ahí vamos a estar sintiendo mucho y es importante ser consciente de qué tipo de emociones y cómo están manifestándose darle espacio también tratar de fluir con todo lo que nos está pasando estar más abiertos al cambio uno de los consejos es conectar con el cuerpo físico puede ser a través de algo creativo escribir pintar bailar cocinar lo que para ustedes sea creativo es es fundamental también tener un espacio en la naturaleza puede ser 10 minutos los pies descalzos en la tierra ayudan afecta también a nuestro mundo emocional cómo nos podemos estar sintiendo puede ser que estemos sintiendo cierta nostalgia tristeza anhelo al pasado o poder conectar quizás también con alguna rabia algún enojo que quedó guardado y sale a la luz así que estar atentos en el cuerpo físico se pueden manifestar con dolores en la boca del estómago insomnio dolor de cabeza de huesos en el cuerpo también se manifiesta la energía de los eclipses es muy importante poder ayudar a otras personas que están en alguna crisis en algún proceso porque lo sé muchas veces los eclipses se sienten como crisis sí pero en realidad es una oportunidad es una oportunidad hacer un cambio que tu vida viene necesitando bueno espero que les haya gustado toda la información que compartí espero sus comentarios a ver qué situaciones están pasando qué cambios están viviendo muchísimas gracias gracias por ver qué Gracias.